Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy voy a hacer un brazadete con perlas verdes y blancas. Voy a utilizar perla número 4, hilo, dos agujas, mostacilla dorada número 11 y los ganchitos para el cierre. Coloco un metro de hilo en las dos agujas. Y voy a pasar la aguja por la argollita de este para el cierre. Ahora paso las dos agujas por una mostacilla dorada. Y que me quede en la mitad del hilo. Ahora en cada aguja coloco una mostacilla dorada. Y luego paso las dos agujas por la cuarta mostacilla dorada, pero en sentido contrario. Una aguja a la izquierda y la otra hacia la derecha. Ahora voy a colocar una perla blanca. Paso las dos agujas, pero en sentido contrario. Luego una perla verde. Paso las dos agujas en sentido contrario. Una a la derecha y la otra hacia la izquierda. Y me va quedando así de esta manera. Luego coloco una perla verde en cada aguja. Y paso las dos agujas por una perla blanca. Ahora coloco una perla blanca en cada aguja. Y paso las dos agujas en sentido contrario por una perla blanca. Y me queda así, tres verdes, cuatro blancas. Nuevamente. Una verde en cada aguja. Y paso la aguja por la tercera verde. Paso las dos agujas por la tercera verde en sentido contrario. Paso las dos agujas en sentido contrario por una perla blanca. Paso las dos agujas en sentido contrario por una perla verde. Paso las dos agujas por la tercera verde en cada aguja por una perla verde. Coloco en cada aguja una perla verde. Y voy a cerrar con una perla blanca. Paso las dos agujas en sentido contrario por una perla verde. Y ahora paso las dos agujas en sentido contrario por otra perla blanca. Paso las dos agujas en sentido contrario por otra perla blanca. Paso las dos agujas en sentido contrario por otra perla verde. Nuevamente, verde en cada aguja. Coloco una verde y paso las dos agujas por la tercera verde. Ahora las dos agujas en sentido contrario por una perla blanca. Y así sigo, luego siguen las tres verdes, las cuatro blancas, las tres verdes. Hasta hacer lo largo que quiero. Aquí ya tengo lo largo que quiero este brazalete. Aquí ya después de las tres verdes voy a colocar una blanca. Pasando las dos agujas en sentido contrario. Pasando las dos agujas en sentido contrario. Ahora voy a pasar una mostacilla. Aquí pasé las dos agujas por la misma mostacilla dorada. Ahora paso, en cada aguja voy a colocar una mostacilla dorada. Van tres. Y ahora paso las dos agujas por la cuarta mostacilla dorada. En la misma dirección. Paso las dos agujas por la argolla del palito del cierre. Y paso las dos agujas por la primera mostacilla. Y ahora voy, me devuelvo con una aguja. Paso por las mostacillas así como devolviendo. Me devuelvo en la misma dirección que la pasé anteriormente. Paso en determinante Dakota yación. Paso en misciliado. 持帶 a su profundidad. Paso en miércita Holiday. Paso en miércitas. Y después después de las dos agujadas. Paso después de ba 특 jaar. Paso en miércitaけれども. Paso en miércita. Paso en miércita dorada del duro. Paso en miércita florada del incorporating. Paso en miércita decoración. Paso. Termino, dejo la aguja ahí en la segunda verde, sigo con la otra aguja, devolviéndome. Paso por una verde y por la segunda verde. Ahora voy a colcar tres verdes en la aguja y paso por la primer verde, empezando aquí estas tres. Sigo pasando la aguja por las pepas siguientes. Ahora en la otra aguja voy a colocar las tres. Y sigo devolviéndome por todo el brazalete, colocando las pepas de los lados. Aquí nuevamente a cada lado de las cuatro blancas voy a colocar tres verdes. Y hasta terminar se hace lo mismo. Música Súper fácil, lo pueden hacer con cristales, con mostacilla, con perlas, con las pepas que quieran. Música Y los colores que quieran. Música Y así hasta terminar. Aquí ya terminé de colocar las pepas por los lados que me hacían falta. Y ha quedado así. Música Aquí lo que voy a hacer es devolver la aguja por las perlas y voy a amarrar, a hacer nudo y a cortar el sobrante. Música 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 Lo mismo hago con la otra aguja. Música 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 Y así ha quedado este brazalete. Música Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, gracias por ver mis videos, por suscribirse, por compartirlos, pasenla muy bien y hasta pronto. Música 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 Música